Esta detención se produce cuando una mujer comienza a recibir vídeos en su teléfono móvil por parte de su ex marido en el que aparece su hijo en un bosque y al que esta persona, el autor de los vídeos, está torturando. Aparece su ex marido realizándole cortes al menor de 12 años en el pecho y en el abdomen y con la intención de que su mujer volviera a Rumanía y además pagara mil euros. Esta es una operación conjunta de la Policía Municipal, la Policía Nacional e Interpol. En un primer momento la mujer llama a la policía diciendo que ha recibido tres vídeos de su expareja en la que está torturando a su hijo menor en un bosque de Rumanía en donde residían. La intención de su expareja era que esta mujer acudiera a Rumanía en menos de 24 horas y pagara estos mil euros, si no amenazaba con seguir torturando a su hijo. Cuando esta mujer denuncia los hechos en Madrid, que es donde ella reside, la policía se pone en marcha, avisa a Interpol y los agentes de Interpol son los que localizan a este hombre en Rumanía que había dejado al menor en casa de su madre y había emprendido la huida en perspectivas de que fueran a detenerle. La mujer recibió tres vídeos por parte de su expareja desde Rumanía. Ella residía aquí en Madrid y en los vídeos se parecía el menor atado en un árbol y a su padre realizándole diversos cortes en el pecho y en el abdomen. Por lo que la mujer al tercer vídeo ya muy asustada acude a la policía que se pone en contacto con Interpol para intentar el rescate del niño. Una vez que Interpol se localiza al hombre en Rumanía, este ya había prendido la huida y había dejado al menor con su abuela paterna. ¡Gracias!